¿Qué hay malditos degenerados? Como muchos ya saben, hace dos semanas YouTube decidió banearme de la plataforma Nos aplicaron tres strikes por violar las reglas de la comunidad Y el canal estuvo a punto de ser eliminado permanentemente de YouTube Y el día de hoy tenemos buenas y malas noticias Vamos con lo bueno primero porque a nadie le gusta empezar mal el día La buena noticia es que le metimos tremendo PALS DRIVER a YouTube Y pude recuperar el acceso al canal para subir videos, fotos y hacer directos Pero lo que a mi me causaba más estrés era que el canal fuera borrado permanentemente de la plataforma Y como verán seguimos aquí vivos y peleando Esta era la mayor preocupación para mi Porque lo único que quiero para mi carrera para este canal es dejar un legado El legado de una década de hacer reír y sonreír a millones de personas No quisiera ver que todo el trabajo que he hecho por más de 10 años Se esfume en un abrir y cerrar de ojos Por eso después de tres strikes que es donde te eliminan el canal Creo que esta es la victoria más importante de este canal Pero ahora vamos con las malas noticias Vamos a hablar de ese elefante en el cuarto Todos nos hemos dado cuenta que el canal ya no es el mismo hace un par de años Y cada día recibimos menos y menos vistas Lamentablemente desde el año 2019 hemos caído en el temible Shadow Ban Si, el Shadow Ban es como el Banhammer sutil de las redes sociales Donde no te eliminan de la plataforma pero ocultan bastante de tu contenido Pero Vox, ¿Cómo carajo tenemos un Shadow Ban? Bueno, te voy a explicar pequeño Nublatron A partir del año 2019 comenzaron a caer strikes al canal de What The Fact Show Por videos antiguos de hace 5 o 6 años que violaban las reglas de la comunidad Y claramente What The Fact Show no es un programa de shock Si no es un programa de comedia Y mi intención nunca ha sido violar algunas reglas de la comunidad Y desde el 2019 el canal ha recibido 8 strikes 8 strikes en diferentes momentos en los últimos 3 años Y esto lo que hace es que el canal no sea recomendable para nuevas personas o para ustedes Básicamente el algoritmo nos odia y estamos en la lista negra de YouTube Por eso, y acá vienen las malas noticias He decidido borrar todos los videos que atenten con estas nuevas reglas de la comunidad Para eventualmente librarnos de este Shadow Ban Y esto también significa que no se puede monetizar la mayoría de videos de What The Fact Show Esto es un duro golpe para mi y mi carrera porque dependemos de estos ingresos de este canal Yo siempre les he dicho que únicamente voy a dejar de hacer videos en What The Fact Show Si eso ya no me divierte a mi Y si, esta nueva restricción es un reto muy grande Pero a pesar de todos los problemas que hemos tenido en esta década Me encanta hacer videos para ustedes Para que se rían y se diviertan En verdad es lo más gratificante que he hecho en mi vida Y saben que, no quiero parar Por eso he habilitado las membresías del canal Para los que en verdad quieran ayudarme en esta nueva etapa Si alguna vez en estos años te alegre el día Te saque de una depresión O te hice reír a carcajadas Por favor, considera hacerte miembro de este canal Solo cuesta un dólar y te da muchos beneficios Nunca les he pedido mucho o nada Pero hoy día los necesito No quiero dejar de hacer videos de What The Fact Show Y a los que quieren ayudar les prometo que nunca Que todos los domingos van a tener un momento, un espacio, un video mío para divertirse Nunca, y me refiero que nunca les va a faltar una dosis de humor todos los domingos Prometo cuidar el legado de What The Fact Show y que esto nunca vuelva a pasar Y les prometo que el What The Fact Army renacerá entre las cenizas Ayúdame por favor a seguir haciendo videos A seguir teniendo esta comunidad tan especial Que tenemos por más de 10 años Y voy a estar eternamente agradecido Ya más adelante les explicaré los beneficios de ser miembro del canal Pero en este video solo queda decir gracias Literalmente gracias a todas las personas Que han pasado por aquí todos estos años Que han dejado un comentario Que han dejado un me gusta Que han interactuado con mis videos Y los que se están considerando en hacer miembros del canal En verdad muchas gracias No podría hacer nada de esto sin ustedes Y yo les aseguro que estaré aquí todas las semanas Luchando por lo que nos gusta Y ahora tú también me puedes acompañar Y eso era todo lo que quería aclarar Siempre hay buenas y malas noticias Por lo menos estamos en pie de guerra Se los agradezco muchísimo Y estoy seguro que nos vemos este domingo En What The Fact Show Y si no lo sabes Ahora lo sabes Y si no lo sabes Y si no lo sabes Y si no lo sabes